Hola, buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a un nuevo video De PlayerUnknown's Battleground, chicos Estamos jugando en solitario Y vamos a pasar por la base militar Madre mía, la que se va a liar aquí Es que me da hasta miedo tirarme porque se va a liar Una del copón, pero bueno, creo que Podemos conseguirlo, vamos allá, venga, pum 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 Voy a intentar caer En aquellas del fondo, vale, voy a intentar Caer en las demás al fondo Porque aquí abajo va a caer una locura de gente O sea, es que Es que no quiero ni pensar la gente que va a caer Estamos jugando en solitario, lo que quiere decir Que si morimos, morimos de estirón Aquí no hay manera de que venga un compañero A salvarnos el culo, vale, así que nada Solo espero que no se tire Mucha gente a estas a las que voy yo Solo espero eso, vale, o que por lo menos me den un arma Desde el principio, ya está, esto es jugártela Esto es tener suerte, esto es que te toque un arma Y que puedas matar Ya está, básicamente es esto A ver, guachaval Guachaval, la que viene Guachaval, guachaval La de gente que viene aquí La de gente que viene aquí A ver Vale, creo que a mis casas no vienen Vale, creo que a esta casa no viene nadie Aunque ha quedado uno por ahí muy cerca, eh A ver, vamos a coger algo Por favor, dame algo Un arma, un arma, un arma, un arma Un arma, un arma, un arma Un arma, un arma Un arma decente Un arma decente, por favor Un arma decente Luego recogeré todo Un arma decente, por favor Un arma decente Me tienes que dar un arma Me tienes que dar un arma decente Por favor, por favor, dame un arma decente ¿Cómo que no hay un arma aquí? Si en estos garajes siempre hay armas No me lo creo O sea, no me lo creo No me lo creo, sí, me lo creo, me lo creo, me lo creo Vale, ha habido un momento de tensión ahí, eh Ha habido un momento de tenso Vale, automático Vale, ahora sí me puedo detener a mirar las cosas Vale Ahora aquí había esto también, un analgésico He visto una mira también Esto y esto Vale, también he visto una mirita por aquí, bastante importante ¿Dónde estaba la mira por 8 que he visto antes? Creo que dentro ¡Ah! Madre mía ¿Cómo se están poniendo, no? Vale, por aquí estaba, casco nivel 2 Mira por 8 Sale con nivel 2 Y ya prácticamente vamos equipados Prácticamente no Vamos hiper equipados Vale Puede que aquí intente venir alguien Porque estos son sitios muy golosos, eh En los hierros En los hierros siempre suele haber gente Vale, ve a uno Uy Te has confundido de persona, compañero Esto lleva un tirito en la cabeza Bastante importante, eh Se lleva un tirito en la cabeza Que le ha doliado, eh A ver si el tirito en la cabeza le ha doliado Te lo puedo asegurar Que tirito en la cabeza se ha llevado Y seguro que se quiere llevar otro, eh Se le ve con ganas de llevarse otro tirito en la cabeza Tengo que buscar ángulo Para matar a ese tío Tengo que buscar un ángulo Desde que le pueda ver Entero el cuerpo Y tiene que ser desde aquí Vamos, vamos Desde aquí Este es un buen ángulo, eh Creo que desde aquí le puedo ver entero Si te veo Ala El de los hierros Ha caído por listo Por avispado Que ese siempre es muy avispado El de los hierros, tú El de los hierros siempre es súper avispado Se pone ahí Intenta matar a todo el mundo Lo que no sabe es que ha caído él al final Voy a intentar ir a los hierros Aprovechando que ahora tengo una buena mira Voy a intentar matarle Aunque también es cierto que debería pasar por aquí Debería intentar pasar por esta casa de aquí Vamos a poner esto en automático Ahora que no tengo gente en los hierros Debería intentar Conseguir revisar esta casa Que puede que la hayan revisado en realidad Granada No parece que esté revisada, ¿no? Sí, sí, parece que esto está revisadísimo Pero ¿quién ha podido pasar por aquí antes que yo? Mochila nivel 2 El abrigo Vale No sé si ir a lutear al tío ese de los hierros Podría ir a lutearle Y luego cargarme A los de Las casas del centro Lo voy a intentar Este tío sabemos dónde está Tengo una buena mira O sea que está bien Bastante bien A ver, vamos a entrar Esto es jugármela, ¿eh? Porque aquí Igual que yo le he matado a él Me pueden matar en cualquier momento, ¿eh? Así que me voy a centrar simplemente en lutearle En ver qué es lo que tenía Por si tenía para curarme O por si tenía cositas Y luego vamos a continuar Ahí hay coches ¿Vale? Que los puedo vigilar bastante bien Mochila nivel 2 Nada Nada del otro mundo Vale, vamos corriendo Corriendo, 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 corriendo Corriendo, corriendo Me pueden dar, me pueden dar desde aquí Me pueden dar desde aquí Vale Tenía vendas Tenía cargador ampliado Tenía una mira normal Que me la voy a llevar Tenía balas Perfecto Y tenía este arma Que me lo voy a quedar también Bueno Pues no iba mal del todo Este tío Vale, a ver Dime dónde hay gente Dime dónde hay gente, compañero Dime dónde hay gente En estas casas tiene que haber alguien Y tienen que ir a por el coche, además ¿Nadie quiere ir a por ese coche, goloso? Ese buggy ahí, todo goloso Ahí a tope También deciros que puedo hacer Una cosa Que puedo cogerme el buggy Lo voy a hacer, de hecho Me voy a coger ese buggy Me voy a ir a hacer un control de alcoholemia Creo que es una buena decisión, eh Es una decisión bastante buena Eh La sartén me la quedo Eh, mochila nivel 3 Madre mía, este tío no lo había cogido nada, eh De esta zona Vale, vamos a coger el buggy Vámonos, a ver por dónde se va a cerrar esto Tiene pinta de De cerrarse por este lado Uy, se están poniendo finos ahí, eh Voy a hacer una cosa Voy a coger, antes de irme a hacer el control de alcoholemia Voy a coger el coche Y me voy a poner aquí Y diréis, ¿dónde te vas a poner Fargan? Aquí Vale, tenemos coche ya Este coche se va a quedar aquí aparcado Ahí Vamos a salir de la base, chicos Vamos Vamos, vamos Vamos Venir aquí todos Venir aquí todos a mí Mira, hay un coche, ¿le veis? Ese coche es goloso Ese coche es muy goloso Alguien va a querer coger ese coche, eh Uy, qué tirito en la cabeza tiene Como vayan a coger ese coche Ese coche es súper goloso Vamos, 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 vamos Vamos Decirme ¿Dónde hay gentecilla? A ver, está claro que tiene que haber gente Pueden estar por ahí Pueden estar por los hangares Veo otro coche allí ¿Lol? ¡Me la ha quitado! Ese tío va Ese hombre va muy tocado, eh Ese hombre va muy tocado, eh O sea, es el tío más El tío con más vida de la historia, ¿no? Flipo, tío ¿Cuántos tiros necesita esa persona para morir? Se me ha escapado este por estar pendiente del otro, tío O sea, yo alucino, eh Yo flipo en colores Con el tío ese ¿Habéis visto la cantidad de tiros que le he metido, tío? Y no ha muerto, eh Ese tío por lo menos era Chuck Norris Le va a pillar lo azul Le va a pillar lo azul Tiene que salir de lo azul A ver Uf, el puente este Tengo coche, así que no me preocupa En realidad Porque como tenemos coche Prefiero esperar aquí Y ver si sale alguno de la base Tío, ¿dónde estaba este tío? Que encima le ha ayudado a matar a uno Le ha ayudado a matar a uno En vez de matarlo yo Vamos compañero Tienes que salir de aquí En algún momento Una moto Esa moto puede ser golosa, eh Vale, vámonos Esa moto puede ser muy golosa, eh Así que voy a hacer una cosa Me verá esa moto de allí Porque ese tío seguro que va para allá Y tengo que reventarle Cuando intente coger la moto Nos vamos Nos vamos Vamos por ese tío Yo no sé qué cojones Se está haciendo Venga Compañero ¿Dónde ha muerto? Uy, pobrecito Que le ha atropellado sin querer Silenciador De la SKS, eh Cuidado Cuidado Me lo guardo Vale, dime que tenías algo de curación Compañero No tenías nada para curarte Tío Qué lamentable, ¿no? No tenías nada para curarse Muy lamentable Compañero Muy lamentable Voy a tomar cinco vendas Como vamos del círculo Tres Dos Uno Venga Cuatro Tres Dos Uno Venga Un analgésico Luego Buah Tenía esperanza en que este tuviera algo Porque me ha puesto finísimo Pero bueno Joder, cómo me ha puesto el casco, tú Venga, el casco Casco, casco Ya, venga Joder, lo que tarda en analgésico De mierda, tío Corre, 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 corre Corre Shit Tengo que ir a esta carretera Tengo que llegar a esta carretera Tengo que llegar a esta carretera Como sea ¿Qué hace? ¿Y este trompo, tío? Vamos, vamos Bien, bien ¿Control de alcoholemia? Esperemos que no Vamos, vamos, vamos Como venía por mí el tío, eh Lo que no contaba Es que yo era un experto Atropellando gente Vale, vamos a entrar aquí Entramos aquí Por aquí puede haber gente Qué guay, eh El arbolito Qué rico el arbolito Vale, ya estoy dentro La cuestión es ¿Dónde irse ahora? Por aquí Por el borde Nos vamos a ir por este borde de aquí Que me gusta Esto fuera Toma el por saco Joder, tío La que me estoy metiendo Y me voy a quedar en esta montaña De aquí Hasta que cierre Con el coche además Me voy a quedar aquí Con el coche Y creo que puede ser Una buena decisión A ver Aquí Vale, aquí estoy Bien Me siento cómodo aquí Me siento bastante cómodo aquí Puede que en esas casas haya gente Quizá necesite lutear un poco Pero yo creo que ya lutear Yo creo que ya es matar Y conseguir Yo creo que sí Yo creo que ya lutear No necesitamos entrar en casa Porque es jugárnosla Yo creo que ya Más bien es matar gente Adiós Venga, vámonos Yo creo que ya es más bien Matar gente Y cogerles el loot A ellos ¿Sabes? Buah, justo lo que quería, eh Os habéis quedado flipados Con la vueltecita que he dado, eh Yo creo que ya más bien Lo que hay que hacer es Lutear a personas Matarlas Quitarles sus cosas Porque ahora entrar a casa Uy, este buggy Ha tenido alguien Un percance aquí, eh Un serio percance Además Puede que haya subido Por aquí, eh Pero tío Este buggy ¿Qué hace, tío? Y dirás ¿Por dónde vas a ir, Fargan? Hombre Voy a ir por la zona Que creo es menos peligrosa A ver Bordeando por aquí Y digo creo Porque no sé Si en realidad Esto no va a ser peligroso, eh Vale Parece que no hay nadie Vale Puedo ir por aquí Si, vale Puedo ir por aquí Es una buena zona esta, eh Esta me gusta Me gusta esta zona Pero me gustaría entrar al punto Uh, creo que mejor zona Es esta, eh Estas casas de aquí prometen, eh Tengo un silenciador de SKS O sea Estaría bien encontrar una SKS Aquí va a haber gente, eh Uf Esto está sin mirar, eh Vale, perfecto No vamos mal, eh No vamos mal Uy Una mira por cuatro Esta me puede valer bastante, eh De hecho casi que ahora A lo mejor es preferible Tener la mira por cuatro, ¿no? El círculo se ha hecho pequeño De momento vamos bien Dos muertes Con calma Podemos conseguir una victoria Si la cosa Se tercia bien Vale Puede que en esa casa haya gente La cuestión es Por aquí tiene que venir gente De Pochinki De hecho Ahí está la iglesia de Pochinki El círculo El círculo se va a cerrar en breve Así que van a tener que venir corriendo Por el campo ¿Por qué no he cogido esto? Antes Venga Venir por el campo Venir hacia mí Niños Venir hacia mí También tengo esta arma Con silenciador Que no la tengo ni cargada Ojo Ojo que ahí hay jaleo, eh Ojo que ahí hay jaleo, eh Ojo que ahí hay salsito Ahí hay salsito El salsito me llama Chicos El salsito me llama Este tío aparco la moto ahí Se ha ido por allí atrás Está por aquí Uy, que salsito hay aquí ¿No? Ahí hay salsito aquí Rico, rico, eh La cuestión es ¿Dónde se ha metido este tío? Este te ha dejado el coche Y se ha metido aquí Ese tío ha dejado el coche Y se ha metido por aquí ¿Dónde está este tío? Tengo aquí a uno, tío Tengo aquí a uno Porque lo he visto Básicamente Uy, estoy dentro del círculo Otra vez Madre mía Cómo me ha puesto este Cómo me ha puesto este tío Si la nivel 3 Vale Uy, muchas gracias compañero Muchas gracias Oye Muchísimas gracias Por darme tantos botiquines Los necesitaba La verdad Y me voy a tomar una bebida También Para tener la vida a tope También te digo Que creo que por aquí Tiene que haber más, eh También os digo Que creo que por aquí Tiene que haber más La táctica del arbusto Ha funcionado, eh Cuidado Vale Hemos hecho demasiado ruido Vamos a cargar Que hemos hecho mucho ruido Estamos liándola mucho aquí, eh Creo que hay alguien cerca Mira, mira Otro por el campo, eh Vale, he perdido He perdido a este tío Hay que avanzar Tenemos que avanzar Por el campo Odio avanzar Por el fucking campo Coche Tenemos un minuto Tenemos aquí al tío Siempre hay que utilizar El silenciador, chicos El silenciador es la vida Vale Cuidado por izquierda Por derecha Nos pueden dar por todos lados Uff He sido un poco tenso, eh No os voy a engañar Tengo un poquito de tensión Ahora mismo En el cuerpo In the body Ese va Ese va a captar La atención de todos Ese tío va a captar La atención de todos Bu Madre mía Cómo me ha podido pillar ese Por favor No, 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 no Vamos, 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 vamos No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Uff Vale, no me ha dado, eh Ni me ha tocado ese tío Ni me ha tocado Debería bordear por las casas Debería bordear por las casas Madre mía Esto está tenso, chicos Esto está muy tenso Esos tíos están todos pendientes del coche Están todos pendientes de ese coche Vamos Vamos Ese tenía un buen casquete Ese tenía un buen casco, eh Nivel Top Vale, vamos muy bien, eh Uff Estamos siguiendo el azul Pillándolos por la espalda Me gusta, eh Quedan cinco, eh Cinco tíos Vamos 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 Vamos, nos metemos en el círculo Me encanta Vale, tenemos un tío ahí Que se maten Muerto Perfecto Perfecto Veo a un tío Veo a un tío Si le disparo Puede que me revienten a mí, eh Si le disparo a ese Puede que me revienten a mí Quedan cuatro Y deben estar Es súper escondido Hiper mega escondidos Tengo que reventar a ese Como sea Vamos Movernos Vamos Movernos Uff Vale, llevamos siete bajas Chicos, eh Siete bajas Uff Siete fucking bajas Vamos Vamos ¿Dónde estáis? A uno Uno le tenía localizado Tío No me pueden ver No, 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 tío Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo había visto, tío? Estaba haciendo la misma que yo La misma que yo, tío La misma que yo, joder Cago en todo, tío Haber esperado a que me hubiera comido un poquito el azul Si hubiera esperado a que me coma el azul Lo hubiera visto levantado Lo hubiera visto levantado, tío Con solo esperar un poquito, tío ¡Ah! Qué lástima Aún así un top 4 con siete bajas, chicos Espero que os haya gustado Si es así, reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Vamos!